A veces me pongo a caminar por las calles de Lima Y me pongo a pensar que no estamos solos Siempre estamos con él en todas partes del mundo Te hablo, te llamo, mira desde arriba hermano No te dejes llevar por las llamas de fuego que te puedes quemar Sabes tus problemas que están de más Te siento lejos ya a vivir, no se puede sin ti Te siento lejos ya a vivir, no se puede sin ti Te siento lejos ya a vivir, no se puede sin ti Te siento lejos ya a vivir, no se puede sin ti ¿Qué pasa en la casa? Recapacita y vuelve a casa Si el demonio vestido de princesa te casa No te asombres que te engaña Si tú no sabes SR, otra vez representando Aquí en tu cara la crew, otra vez bajo sus mangas Bendiciones, bendiciones, bendiciones Bendiciones a todos mis hermanos SR de corazón No te dejes engañar, que Pablo te quiere atrapar en las brasas de su fuego Te quieren quemar, te quieren atrapar, pelo rumbo Hasta yo, yo voy a estar Una sola bandera, son una sola bandera Es la luz de guerra Por lo que estamos aquí, toda la gente, juntos Siendo fuerza unión Alianza se une, aquí en Perú renace Su semilla crece No se desprende sus raíces Son duros como el yerro que hoy día Lion Lion C-C-A Yeah Rasta para Lion Lion Saliendo para la gente del norte a sur Todo tiene el sur en el estudio Si, 3D así Enseñando nuevos días Alianza y víctimas Días que pasan, las horas no se detienen Sabes que caminas conmigo, hermano En ese sentido de casa Pulsas a toda la gente Y de todo el mundo así ¡Guay, guay, guay! Te siento lejos de a vivir No se puede sufrir Te siento lejos de a vivir No se puede sufrir Te siento lejos de a vivir No se puede sufrir Te siento lejos de a vivir No se puede sufrir No se puede sufrir No se puede sufrir